Hola a todos, estamos con Liz Mená, que trabaja en la Fundación Mimar Maravilloso. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los manatíes Pepe, Juanita y Lupita, que fueron liberados en su hábitat natural. ¿Por qué decidieron liberar a estos manatíes? Bueno, eso fue una iniciativa de la parte de Fundemar, el Ministerio del Medio Ambiente y el Acuario Nacional, donde ellos estaban viviendo porque habían sido rescatados. Estos tres manatíes vivían en la vida silvestre y por razones distintas. Tenían heridas y eran pequeños en ese momento y por ese momento habían sido trasladados hacia el acuario. Y ahí vivieron un par de años y después, por el entorno que es muy chiquito, decidieron liberarlo en su hábitat normal, natural. ¿Y cómo ellos se adaptan a su hábitat natural? Bueno, eso fue un proceso muy largo. Ellos duraron muchos meses en una bahía allá al lado del Valle Ibe, donde cerraron el agua y así no podían ir nadando hasta que se habían adaptado, porque el problema mayor que tenían eran varios. El primero es que necesitaban rehabilitarse a aprender a comer la comida silvestre, porque estaban comiendo, mientras que vivían en el acuario, comidas de humanos, que comían lechugas, vegetales, tal, sí. Entonces, parte del proceso fue readaptarlo a comer algas marinas, que es lo que ellos van a encontrar cuando van comiendo en la naturaleza. Y también tenía que ganar masa muscular. ¿Y qué es lo que no hay que hacer cuando vemos a un manatí? Bueno, cuando vemos a un manatí, primero los tres manatís que fueron liberados tienen una cuerda, una soga que le sigue de atrás, que está con un rastrador, que es el GPS, que se utiliza para ubicarlo. Primera cosa, jamás jalar el rastrador ni pensar que hay que cortarlo, porque ellos no están atadados por error, sino a propósito, para que Fundemar lo puedan identificar. Eso es primordial, no rastrarlo, porque también tienen que recordarse, ellos no pueden respirar bajo el agua. Si lo jalan, lo pueden ahogar, porque ellos necesitan salir a respirar. Eso es primero. Segundo, ellos no darle agua, no echarle agua en la boca, no darle agua en ningún momento, de ninguna forma. Ellos saben ubicar el agua, porque el manatí necesita beber agua no salada. Y entonces tenían también que no darle comida, porque el proceso, entonces al hacer una de esas dos cosas, o darle agua o darle comida, pueden echar el proceso por atrás, que es lo que no queremos, porque ellos están habituados y ahora saben cómo buscarse su comida y su agua. Pues eso es lo primordial. ¿Y qué es lo que podemos hacer para ayudar y proteger a los manatíes? Bueno, primero si la ven, cualquier de ellos, llamar al número que está en el video de Fundamar y decir que ya lo han visto, reportar los avistamientos. Y si quieren, lo que es más importante es hablar. Hablar con sus amigos, hablar con sus familias, hablar con todo el mundo, para que todo el mundo primero sepa qué es un manatí. Y ahora que ellos viven aquí con nosotros y para protegerlo, para no darle nada, para no tocarle, para no enfermarlo, para no hacer daño. Muchísimas gracias por esa entrevista. Nos encantó. Gracias a usted. Y espero que todo el mundo tiene la suerte de ver a Remy, o a Juanita, Pepe o Lupita. Hasta la próxima. Chao.